Desde tu pantalla va a salir el sol, nace la esperanza, vive la ilusión, cada vez más cerca de tu corazón. Tu propia estrella del mundo mejor, vamos que podemos desde la emoción, cada vez más cerca de tu corazón. Quiere estar juntos en poder, con esa bandera te queremos ver, vamos que podemos.